El toque tiene que ver con el cuadro Independiente de Santa Fe que va a jugar mañana en el cierre de la jornada, al menos del martes, contra el América de Cali. Y es por eso que nos ponemos de pie, señoras y señores, con ustedes, el profe de Independiente de Santa Fe, Alfredo Arias. Profe, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está todo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, ¿usted, profe? Con su matecito, muy bien. Un día espectacular acá donde vive. Espectacular. Muy bien. Profe, ¿cómo va? Venga, le quiero preguntar primero. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Profe, no nos vaya a dar la dirección, pero denos una idea de por qué sector de Bogotá está ubicado, para saber cómo está el clima por ese lado. Me vine lo más cerca posible a donde tengo que entrenar y lo más lejos del tránsito. Estoy donde termina Cajicá y empieza Tabio. ¡Uy! ¡Profe, qué delicia! Sí, seguro. Lindo. Lindo. Muy bien. La residencia campesita. Iluminado. Bien iluminado, se nota bien. Muy bien, profe. Lindo para un asado también, por ahí. Una casa, sí, lindo para un asado. Ayer justo le decía a mi señora, le digo, empezar un buen tiempo para poner una parrillita ahí afuera y hacer un buen asado. ¡Ah, qué delicia! Pero nos invita para unas pizzas bien ricas. Sí, claro, también. En las pizzas también, sí, que algunas hacía yo. Profe, no somos así, es solamente para romper el hielo. Sí, no, el profe ya nos conoce. Bueno, profe, hablemos de este independiente de Santa Fe. Usted ya ha hablado de un asado. Un asado necesita buena cocción, necesita tiempo. ¿Cómo va la cocción del cuadro cardenal? Sí, va bien, pero en el mundo en que vivimos y el fútbol que nos toca vivir en esta época, necesitamos resultados, lógicamente, para que ese proceso de construcción sea más tranquilo para todos. Yo estoy muy acostumbrado, ya llevo años en esto. Creo que Santa Fe es un equipo que necesita ganar y para mi gusto, para ganar, tenemos que jugar mejor. Nosotros hemos hecho por momentos buenas cosas, pero claro, jugamos tres partidos en una semana, después nos tocó ahora esperar un poquito más, ahora también. Y bueno, yo creo que en cinco partidos ya deberíamos empezar a mostrar para qué estamos. Profe, le voy a hacer una pregunta muy simple, pero es que hay gente que no entiende. Proceso, 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 el proceso lleva a qué? A grandes resultados. Para quien no entiende que un equipo de fútbol necesita un proceso, ¿usted por qué no se lo explica? Yo creo que explicarlo a veces la gente no lo va a entender porque yo, como le decía, en este tiempo, al principio me enojaba incluso cuando empecé a dirigir con aquellos que iban a la tribuna y de repente me gritaban. Ahora yo entiendo que cada uno cumple un rol, ¿verdad? Y el hincha cumple su rol, quiere que su equipo gane, quiere verlo jugar bien, quiere disfrutar, quiere poderle hacerle una broma al rival de turno. Lo que pasa, a ver, voy a dar un ejemplo con realidad, de acá de Colombia, por ejemplo. A mí me tocó dirigir dos campeonatos y ocho partidos, ¿verdad? Del tercer campeonato. En ese tiempo yo había visto, tenía mucho tiempo para analizar estas cosas porque estábamos en plena pandemia y todo. Que los tres equipos que habían mantenido el técnico eran Tolima, Millonarios y nosotros, Deportivo Cali. Tolima fue campeón dos veces, Millonario no ha sido, pero es el equipo que tiene un funcionamiento seguramente en el campeonato más aceitado por el tiempo que lleva. Y nosotros, Deportivo Cali, ese semestre salió campeón. Con eso yo le digo todo lo que es el proceso. O sea, en esos dos años y algo, los únicos tres equipos de Colombia que habían mantenido técnico eran esos tres equipos. Y los resultados llegaron. Pero claro, uno no puede prometer nada porque el fútbol es tan imprevisible que no se puede prometer. Pero sí yo creo que el tiempo hace que las cosas sucedan. O bueno, o ver un equipo que juegue mejor, ¿verdad? Definitivamente, profesor, con los buenos días. Uno de los tantos condimentos que debemos agregar a este asunto de los procesos es el asunto de los mercados de pases. Particularmente para ustedes con una última semana muy movida, perdiendo a Pedrosa, pero ganando al joven Almanza de la Selección Colombia Sub-20. Cuéntanos un poquito cuál es su sensación final respecto a las altas y las bajas de Santa Fe. Y si espera ahora este mes de agosto que comenzamos hoy incorporar algún futbolista más en calidad de libre. ¿Cómo estás, Samuel? Viste que yo me he cuidado en casi todas las notas de no decir se fueron. No me gusta que la gente piense, o que nuestra gente, pues hablo de nuestra gente, cuando hablo es para el hincha de Santa Fe. Piense que estoy poniendo excusas antes. Pero sí estamos en una construcción, porque no solo se fue Pedrosa en pleno campeonato, sino se fueron 12 más. O sea, 13 jugadores se fueron del plantel anterior. Y estamos en una realidad que no es solo la realidad de Santa Fe, la de muchos equipos y la de muchos países, económica, en la cual tenemos que saber afrontar eso y ser muy cuidadosos en lo que podemos traer. Querer, los técnicos siempre queremos más, siempre queremos más refuerzos, más jugadores, tener un plantel amplio. Pero es lo que uno a veces puede, ¿verdad? Y yo creo que si el presidente me eligió para esta tarea, fue porque él confiaba en que yo en otros equipos había logrado, sin traer mucho, afianzar jugadores del club, darles la oportunidad y trayendo algunos, competir. Entonces mi responsabilidad, tengo que ser responsable de eso. Si yo estoy acá en Santa Fe en un equipo grande, es porque el presidente me trajo. Y me trajo seguramente porque él creía que yo iba a poder responder a esta necesidad. Porque es una necesidad, ¿verdad? Sí, vino Almanza, un juro joven, vino un poco descontinuado y lo estamos poniendo en forma. Nosotros creemos que en estos días, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, va a llegar alguien, ¿verdad? Va a llegar alguien en alguna zona que nosotros estamos necesitando. Pero vuelvo para atrás y digo, no pongo excusas. Yo tengo como, mi trabajo es entrenar a los que tengo, porque soy entrenador. No soy pedidor de jugadores, soy empresario, soy entrenador. Entonces, debo entrenar el plantel que tengo. Y el plantel que tengo está respondiendo muy bien. Yo creo que en el análisis, los dos primeros partidos que nosotros empatamos, pudimos ganarlo. De no medir alguna variable ajena que no podemos controlar, arbitraje, fortuna, lo que sea. Ganamos el tercero y perdimos el cuarto. Pero lo perdemos en una plaza difícil como Barranquilla contra un equipo que está aceitado, que tiene un cuerpo técnico muy bueno, que tiene muy buenos jugadores. Y no lo perdimos lejos, siempre estuvimos ahí a un gol. Ya cuando quedamos con uno menos, se nos hizo más difícil. Entonces, en mi análisis, estamos construyendo un equipo para competir y llegar entre los primeros ocho. Ahí sí, después, si llegamos en los primeros ocho, que es el objetivo, vamos a ir por todo. Pero ahora es construir una carrera de largo aliento y de tratar de, como tú dijiste, de preparar a Almanza, de preparar a Aristizábal, de preparar a Enamorado, a Arriba, a jugadores jóvenes que todavía no tienen el funcionamiento y el aclimatarse a una categoría importante como es la Primera División de Colombia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablando de esos partidos en donde el resultado fue un empate, precisamente ese fue el debut de usted como comandante en el cuadro cardenal ante equidad, un gran empate. Y usted decía que se sentía nervioso, que pareciera como si tuviera 17 años por este debut con Independiente Santa Fe. Y quiero preguntarle cómo llega y cómo encuentra el equipo. Usted en junio y además en este proceso, en estas primeras impresiones, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de este Independiente Santa Fe para usted, Alfredo Arias? Yo no hablaba con mi compañero de tantos años, Ignacio Berriel, y yo le decía, creo que vamos en buen camino, pero lo que más esperanza me da que es la fortaleza que encuentro es que encuentro un plantel muy dócil, muy entregado a lo que queremos. No hemos podido jugar lo que queremos, en verdad. Por momentos sí, algunos de los conceptos se han respetado en algunos momentos en los partidos, pero sinceramente no es el Santa Fe, ni es el equipo que yo quiero, ni es el equipo que seguramente esos jugadores haciéndole esfuerzo que han querido. Pero estamos en el camino que yo veo el día a día, o sea, en el día a día tengo muchachos, algunos con mucha experiencia, ganadores de Sudamericana, campeones, goleadores, mejores arqueros en varias temporadas, como Castellano, estoy hablando de Morelos, Sánchez, una carrera, que parecen muchachos jóvenes que se entregan a lo que nosotros les pedimos, con una humildad increíble. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra fortaleza, la de este plantel humilde en la actitud y en el esfuerzo. La debilidad, y la debilidad quizás es que los resultados no nos han acompañado y esa confianza que necesita un equipo grande todavía no llega. Ojalá que en los siguientes partidos esos resultados nos acompañen y nos den la confianza. Bueno, profesor, si hay un partido importante para el hincha de Santa Fe, es América en condición de local. ¿Se viene América en condición de local? Mañana. Mañana a las 8 de la noche, imaginamos con un gran marco. Sí, es un clásico, el clásico de rojos. Total. Me imagino, vendrá mucha afinidad de la América de Cali, pero también el hincha de Santa Fe acude normalmente a estos partidos contra la América de Cali. ¿Cuál es su visión de este encuentro? ¿Y qué puede esperar el hincha del equipo de Alfredo Arias ante América de Cali? Esperar lo que yo aspiro a esperar de mis jugadores y lo que tenemos que tener la responsabilidad de mostrar en cada partido por este equipo, por la historia que tiene este equipo. Que es dar todo del primer minuto al último que se maneja. Este equipo de Santa Fe, cuando a mí me tocó enfrentarlo, cuando a mí me tocó verlo en algunas competencias y no estaba aquí, siempre fue un equipo que dio todo en la cancha. Que era difícil, esos rivales difíciles de enfrentar. Bueno, nosotros tenemos que respetar esa historia y debemos dar todo. El esfuerzo no se puede negociar. ¿Qué otra cosa puede esperar? Ojalá que juguemos mejor. Ojalá que acompañemos ese esfuerzo con el jugar. Y el jugar tiene que ver con cuando tenemos la pelota a tratar de construir mejor, de atacar más que el rival. Y cuando no la tenemos, correr mucho y ser muy intenso para recuperar. Nos enfrentamos a un equipo como América que quizás está un poco como nosotros también. En esa construcción y en ese querer salir de una mala etapa, ¿verdad? Con un técnico que tiene mucha experiencia, que ya fue campeón acá. Con jugadores que hace tiempo que están en América. Hay jugadores muy importantes ahí, que los conozco. Y que va a ser un partido, como lo dicen, el clásico de los rojos. Bueno, va a ser un partido muy duro. Ojalá se nos dé. Yo creo que vamos a respetar a ese rival al principio, hasta que suene el primer silbato. Y de ahí en más vamos a ir por los tres puntos. Eso puede esperar el hincha que vaya a la cancha. Un equipo que va a dar todo y que va a ir por los tres puntos y que va a tratar de hacer honor a vestir esta camiseta. Profe, yo lo voy a sacar un segundito nada más de Independiente Santa Fe, que es su objetivo 24-7 concentrado en su equipo. Pero le quiero preguntar por un ex pupilo, ahora colega, que además ha hablado mucho también de la influencia que ha tenido usted o que tuvo usted en lo que es hoy él como técnico de uno de los grandes de este país, como lo es el Independiente Medellín. Le quiero preguntar por David González, por cómo lo ha visto en estos primeros partidos. Lo veo bien. Yo ya le había dicho a él que iba a ser. Le había dicho a él y a otras personas le había dicho va a ser un buen técnico. Lógicamente que en el camino vamos aprendiendo. Normalmente aprendemos más cuando perdemos que cuando ganamos. O sea que le queda por aprender bastante porque va a perder, todavía no ha perdido casi David. Pero David tiene lo fundamental. Es una persona, ¿cómo decirlo, no? Una persona con un respeto hacia los demás, que siempre impunde confianza. Yo creo que su plantel inmediatamente ya tiene confianza en David porque es respetuoso en cada acto, en cada cosa que hace. Tiene conocimiento. Tantos años adentro de una cancha, desde ahí atrás que se ve mejor seguramente. Le va a ir muy bien a David. Y aparte es el deseo mío que le vaya muy, muy bien porque es una gran, gran persona como el campeón. Y tiene muchos puntos en común el equipo de David González con los equipos y la experiencia de Alfredo Arias. Esto respecto a buscar patrones y a la herencia que marcaba Lili de Arias en David González, uno de los jóvenes técnicos de nuestro fútbol profesional colombiano. Y a propósito, profe, de nuestro fútbol local quiero regresar a su Santa Fe para preguntarle si esa línea de 5, barra 3, según la fase del juego, llegó para quedarse o si es simplemente un tema pasajero de construcción en este momento y pegadito. Hoy, ahora que van a trabajar seguramente, ¿qué es lo que más lo ocupa en su Santa Fe? Del juego, ¿qué es lo que más lo ocupa pensando en el corto plazo? Muy buena pregunta, Samuel, porque sé que hay todo un tema por qué he puesto a Sánchez ahí en esa línea de 3 o 5 cuando defiende. Pero nadie se anima a preguntármelo. A ver, si yo algo he aprendido de esto, si he aprendido algo que, como siempre digo, no he aprendido sino que ignoro un poco menos porque ignoraba mucho cuando arranqué. Es que uno puede tener un deseo y un ideal, ¿verdad? Pero después tiene los jugadores que tienen determinadas capacidades. Yo no he podido repetir, te lo confieso, cuando salí campeón en Wonders, un equipo chico en Uruguay, quise repetir eso en el siguiente equipo, ¿verdad? Y no pude. Tuve que, en los partidos, decir, no, no puedo jugar con este mismo esquema ni de la misma manera pedirle a este jugador porque no es el mismo que este. Y me pasó lo mismo después de Emelec. En Emelec también tuve que cambiar. Y después me pasó lo mismo. En Cali, me pasó antes en la U. Lo primero que yo tengo que intentar es aprender de qué jugadores tengo. Para, entonces, sí, armar una estructura dinámica, no un sistema, porque el sistema suena muy rígido. Una estructura dinámica, una estructura que sea dinámica, que pueda variar y ser más líquida que sólida, para acomodar a esos jugadores a lo que queremos, que es ganar. Yo vine con una idea a Santa Fe y en el camino me encontré con que Aja llegó una semana antes de empezar el campeonato. Yo sabiendo, soy uruguayo, lo que nos cuesta la adaptación, sabía que le iba a costar un poquito al principio. Igual se ha adaptado demasiado bien para mi gusto. Está muy bien. Perea llegó incluso después que Aja. O sea, llegó tres, cuatro días antes de lo que ya estábamos planificados. Con un parate grande en México. Esos eran los dos centrales que se había ido toda la saga central para poder iniciar el campeonato en una zona álgida, desde donde tanto construimos como evitamos los goles. Y hablando con Sánchez, que la verdad me sorprendió un jugador, como dije anteriormente, con esa humildad. Él me dijo, yo he jugado de central. Jugué en la Fiorentina. Entonces, apenas en el primer partido se nos dio algún problemita en el primer tiempo con la equidad. Yo le pedí en el segundo tiempo que él se incorporara ahí entre los dos, tanto para la construcción del juego, como para defender un poquito a Zabaj, que era el más fuerte ahí en el área central de hecho. Y lo hizo muy bien. Y pues nos pusimos en ganancia y pudimos hacer el segundo gol de penal. Y desde esa estructura dinámica. Y ahí la fuimos repitiendo en Águilas. Otra vez lo hicimos. La verdad, Sánchez hizo un partido excepcional otra vez. Debimos ganar ese partido. De no me diría una cosa rara. Pero bueno, ya pasó. Y llegamos al tercer partido acá con Cortulua. Y también lo repetimos. Lógicamente que hasta ahí veníamos todo bien. Cuando vamos a Junior. El Junior yo estuve tentado de cambiar, ¿verdad? Porque ya tanto Perea como Baja estaban más afiatados entre ellos. Ya se conocían más los relacionamientos. Pero el esquema que está planteando Junior, y que lo está haciendo muy bien, y que es muy agresivo por la intensidad, porque manda lateral contra lateral. Lo mejor es plantear un espejo. Eso es lo mejor desde lo previo, ¿verdad? Después están los jugadores, que empiezan a jugar duelos. Prácticamente al ser espejos, a jugar duelos. Y el que predomine va a ganar. Y entonces volvimos a plantear eso. Y Junior, viendo otra vez el partido y escuchando los comentarios, todo el mundo decía, el mejor jugador de la cancha es Sánchez. Porque habían marcado a Valencia. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos sin recuperación en el medio. Y entonces ahora la necesidad del equipo y las capacidades de los jugadores que tengo me hacen replantear lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora yo quiero preguntarle a Alfredo Arias como persona, como ser humano. Bueno, vamos a dejar a un lado un poco al profesor, al director técnico de Independiente Santa Fe. Y es que después de una década, Alfredo Arias hace una pausa en el fútbol. Después de seis clubes, cinco países. Y llega una pandemia donde usted se encuentra totalmente solo porque su esposa se va, porque no está cerca de su familia, porque tiene que estar aislado por el tema del COVID, así como todos lo estuvimos en algún momento y fue la soledad extrema. Luego usted se vuelve a reencontrar en Uruguay. Y yo quiero saber qué ha pasado en estos últimos meses con Alfredo Arias. Y lo que ha pasado con Alfredo Arias es que estoy disfrutando el día a día, cada día más. Y trato de darle a lo que la vida me pone delante, mi señora, mis seres queridos, la gente que voy conociendo, mis jugadores, mi trabajo. Algo que creo que es fundamental, que es pasión. Yo no sé si ustedes lo notarán, pero yo vivo. Total. Y fundamentalmente después de esa pandemia y ese tiempo, vivo con pasión. O sea, trato de darle una energía alrededor del que está conmigo, que sienta que yo estoy feliz, de estar vivo, de estar vivo y de estar y ser. Me estoy yendo por otro tema. No, pero lo entendemos, profe. Y bueno, estoy agradecido sinceramente a esta oportunidad, a vivir acá en este momento, en esta casa hermosa, luminosa. O sea, porque es día a día. Si algo nos dejó esa experiencia a todos, es que la vida es día a día. No hay más que eso, día a día. ¿Cómo se vive? Y bueno, uno elige cómo vivirla. Las carencias o las necesidades se las plantea uno desde la actitud que tiene con la vida. Es verdad, tengo un trabajo bendito porque me pagan muy bien, porque me dan todo, todo, todo. Es verdad también. Pero también hubo momentos en mi vida en los que no tuve cosas. No tuve cosas porque siempre tuve la pasión. Aunque no la pudiera visualizar como ahora y la pudiera sacar, siempre la tuve. Y la tenemos todos. Disculpen que me pongo en esto, pero fue una pregunta más profunda de lo que normalmente hablamos. Que es el fútbol es recontra, importante. Se lo digo todos los días a mis jugadores. Ayer justo les hacía una charlita de eso. Le digo, el fútbol para nosotros es importantísimo. Pero lo importante está en la casa. Está en la casa. Eso llega al corazón, profe. Eso llega al corazón. Y sabe que me gusta mucho verlo sonreír porque muchas veces al técnico o al jugador se le estigmatiza por lo que se le ve en la cancha. Tiene mucha energía. Y el profe es emocional. Y cuando las cosas no funcionan lo expresa, se manifiesta. Vuela la boina. Vuela la boina también. Se sienta en el banco, saca el tablerito y lo mueve. La boina, mañana va la boina. Mañana va bien, profe. Nada más que hace frío. Hay que tapar lo que no hay. Claro. Bueno, profe. Como siempre, un gusto. Queríamos saludarlo. Mandarle mucha suerte también para lo que puede ser, no solo mañana, sino aquí en adelante en nuestro fútbol colombiano. Como siempre, muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Lo mejor para ustedes y al hincha de Santa Fe, confíe y si puede ir mañana, vaya, que su jugador lo necesita. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, profe. Chau, profe.